¡Suscríbete al canal! No soy lo que imaginaba Don't believe me, just watch Don't believe me, just watch 1, 2, 3, 1, 2, 3, 3 1, 2, 3, 1, 2, 3, 3 1, 2, 3, 1, 2, 3, 3 Turn back till I know sky I'm gonna swim From the gym de lune From the gym de lune I want to love you I want to love you And treat you right I want to love you Every day and every night Malo, malo, malo eres No se daña a quien se quiere No, tonto, tonto, tonto eres No te pienses mejor que las mujeres Malo, malo, malo eres No se daña a quien se quiere No, tonto, tonto, tonto eres No te pienses mejor que las mujeres Tengo el corazón con agujeritos y no me lo puedo jurar, se me está muriendo de a poquito con cara dolor. Ven y sana mi dolor, tienes la cura de este amor, hago este llamado para que vuelvas, tú no ves que estoy sufriendo que es muy dura, es la prueba. We are the champions, my friends, and we'll keep on fighting till the end. Sensual, un movimiento sensual, sensual, un movimiento muy sexy, sexy, un movimiento muy sexy, sexy. Y aquí se viene el africano con el baile que es una bomba, para bailar esto es una bomba, para gozar esto es una. Bomba, para meñar esto es una bomba, y las mujeres lo bailan así.